El Sol y los planetas. El Sol es el elemento más grande y más importante del Sistema Solar. Es una estrella y todos los planetas giran alrededor de él. Es una gran bola de energía a altísimas temperaturas. Los planetas. Los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol. En el Sistema Solar existen dos tipos de planetas, los terrestres y los gaseosos. Hoy vamos a explicar los planetas terrestres. Los planetas terrestres son los que están más cerca del Sol y están compuestos por roca y metal. Y estos planetas son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Mercurio. Es el planeta más pequeño del Sistema Solar. También es el que se encuentra más cerca del Sol y por eso su temperatura es muy elevada. Mercurio no tiene ningún satélite. Venus. Es el segundo planeta más cercano al Sol. También es el más parecido a la Tierra. No tiene satélites, pero es el más caluroso de todo el Sistema Solar. Y tiene una curiosidad que gira sobre su propio eje al revés que todos los demás planetas. Tierra. Es el único planeta del Sistema Solar donde puede encontrarse vida. Nosotros vivimos en la Tierra. Nuestro planeta es el más grande de todos los planetas rocosos o terrestres. Y la mayoría de nuestro planeta está formado por agua. Nuestro planeta tiene un satélite que es la Luna. El último planeta terrestre es Marte. Marte es el cuarto planeta en cercanía al Sol. Y llama la atención porque su color es rojo, por lo que también se conoce como el planeta rojo. En Marte se ha llegado a encontrar hielo. Gracias por ver el video.